Hoy he encontrado a una niña parrandera que tiene muy buen cuerpo para salir a pasear Hoy he encontrado a una niña parrandera que tiene muy buen cuerpo para salir a pasear Quiero que muevas por fin ese cuerpito para que a flor me rueda cuando la vean bailar Quiero que muevas por fin ese cuerpito para que a flor me rueda cuando la vean bailar Así, así, vamos a 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 bailar Más poderoso que nunca ¡Eso es primavera! ¡Para vos, Marquita Acuña! Y cuando estemos muy felices gozando de la inmensa alegría que tú me vas a dar Y cuando estemos muy felices gozando de la inmensa alegría que tú me vas a dar Olvidaremos que juramos un día que tu vida y la mía es la que hemos de contar Así, 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 vamos a bailar Así, así, vamos a bailar Y que se mueva todo Marral Plata La familia Flores, mejor libertad La familia Cajos Así, así, vamos a bailar Así, así, vamos a bailar Así, así, vamos a bailar ¡Para vos, Marquita Acuña! A ella le pertenece el corazón de este bohemio A ella le pertenece mis caricias y mis sueños Por ella daré a mi vida sin dudar con ni un instante Primer amor, amor de adolescente Muchacha, ven y conmigo hacia la cumbre de los dos Seremos dueños del amor que está en el pecho Sueño divino que ha crecido con el tiempo Muchacha, ven y conmigo hacia la cumbre de los dos Seremos dueños del amor que está en el pecho Sueño divino que ha crecido con el tiempo Vamos, corte hermosa Este hermoso chava, vete dedicar Eres tu amor ¡Volvamos el minito! A ella le pertenece el corazón de este bohemio A ella le pertenece mis caricias y mis sueños Por ella daré a mi vida sin dudar con ni un instante Primer amor, amor de adolescente Muchacha, ven y conmigo hacia la cumbre de los dos Seremos dueños del amor que está en el pecho Sueño divino que ha crecido con el tiempo Muchacha, ven y conmigo hacia la cumbre de los dos Seremos dueños del amor que está en el pecho Sueño divino que ha crecido con el tiempo Muchacha, ven y conmigo hacia la cumbre de los dos Seremos dueños del amor que está en el pecho Sueño divino que ha crecido con el tiempo Muchacha, ven y conmigo hacia la cumbre de los dos Seremos dueños del amor que está en el pecho Sueño divino que ha crecido con el tiempo Muchacha, ven y conmigo hacia la cumbre de los dos Seremos dueños del amor que está en el pecho Sueño divino que ha crecido con el tiempo Sueño divino que ha crecido con el tiempo